hola a todos soy Treja y bienvenido de nuevo al canal continuamos aquí en seven days to die exitus stream y bueno para que veáis hemos fundido todo el acero que teníamos no era mucho la verdad y hemos colocado pues por aquí reforzando esto un poquitín la subida básicamente y algún bloque más la idea era mejorar todo esto lo que pasa que no nos ha llegado ni de coña y me da cuenta entonces de que tenemos que mejorar también la parte de arriba amigos y ahora sin acero hay que sacar acero corriendo y demás hemos colocado los dos las rampas estas y los postes están conectados con el banco de baterías porque hemos sido los vendedores y no tenían generador hemos colocado una puerta de estas por si por si acaso porque igual se cuelan los idiotas durante la horda que vengan perros o algo se cuelen por ahí que ya me los conozco y no tengo ganas de rollos cuando venga le pondremos aquí un bloque o algo encima para tapar eso el bloque de sí plan random o algo yo que sé tienen que romper pues que les cuesta un poquito más y por aquí vamos a mejorar todo esto a hormigón tenemos hormigón bueno 900 y pico no es mucho pero debería de darnos para por lo menos para hacer esto vamos todo esto de hormigón lo cerramos ponemos unas rejitas arriba ya estaremos preparados para la horda estamos sacando reba frames y si estamos a contra la fe estamos sí y eso en principio bien lo que pasa que todo un poquito apuraba un poquito un poquito apurado pero bueno yo creo que debería darnos tiempo ya tenemos aquí la frase la parra de hierro están saliendo pocas venga este 10 más y el resto a 0 pero ya que no hay más necesitamos el acero como agua de mayo pero acero acero de estar acero tío aquí voy haciendo las verjas a las rejas aquí nos llevamos todo lo que haya de hormigón este este ya está parado hay que pillar más piedra lo sigo sacando un poquito pero ya estamos sin material cuánto tiempo le queda a esta se acaba ya se ha acabado y esta quedan dos minutos así que lo que tenemos de piedra habrá que dividirlo lo que pasa es que no sé que a veces se le va la olla al destino vale pues eso hemos dicho piedra vamos a poner no es mucha pero así dividimos bueno tampoco tenemos tampoco tenemos cemento por eso si hemos sacado más de aquí que podría ser no estamos sacando cemento muy mal muy mal bueno pues habrá que vayarse con lo que hay así te digo a ver cuánto puedes hacer aquí 24 bueno puestas tú la mitad 300 a 250 250 y un poquito un poquito policía más o menos repartir el trabajo o el resto así que no se haga bastante material los real friends y los hemos pillado para subir de arriba haremos una escalera por ahí o algo mismo pero esto está para que la puerta verdad el bloque que viene es de ahí y hemos puesto la puerta mal mal mira sabes que te digo que la puerta que la puerta la vamos a quitar ah que tiene dos capas bueno ponemos unos bloques ahí y esto de aquí este queda un poco raro pero bueno no pasa nada vamos a una ñapa para terminar esto que pueda y cerrado ahora por aquí arriba tierra tenda y no podemos poner no bloques y serio bueno vamos cerrando esto sacamos las vergas las ponemos aquí arriba y a ver que nos da tiempo de que hacer yo creo que dejarlo terminado para la gorda si no yo hacemos mucho el canelo y voy a darnos tiempo bueno gente ya ha empezado los truenos son las 6 de la tarde esto hemos hecho aquí lo que hemos podido pero esto queda un poco pocho no me gusta la verdad porque cuando cierras aquí quedan huecos para que se cuelen los bichos pero bueno ahora mismo es lo que hay ya hemos colocado la puerta mejor hacer lo que podemos y mientras sale un poco más de hormigón digo de hormigón perdón de acero así nos da tiempo de mejorar la parte hacia adelante estamos haciendo mods ya tiene otra puerta esta es la segunda puerta vale 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 la segunda puerta pues mientras sale el mod nos vamos a ir al vendedor al señor este al simpático lo está para allá a comprarle munición y a Jane también si tiene munición en Joel la hemos comprado no lo sé bueno hagamos una visita a los 3 que tenemos aquí al lado le compramos la munición ponemos los mods en la escopeta y a por la horda por cierto aprovecho para recordar que estamos en directo todas las tardes en Twitch o casi todas trabando series probando jueces random y más cosillas que hacemos por allí tenéis en la descripción y bueno no me enrollo más por favor Joel campeón mira voy a venderle todo esto antes de que se me olvide tenéis que comerme un chuche ¿verdad? ¿arra el chuche aquí en la máquina o qué? destruye rocas grande bueno los chuches me los llevo todos todos no pero casi todos pero no sé si es el de NERS que eso no lo quiero para este el pero espero adentro ahora sí a ver campeón mira te voy a vender todo esto que tengo aquí dinerito a ti esto 29.000 este 16.000 de pasta de pasta tío que burrada 41.000 pavos esto para ti campeón si me dan munición yo encantado este no se lo he comprado ves aquí ya tiene a ver si tiene algo más por aquí vamos a visitar los otros dos y de vuelta a casa que tenemos la horda encima ya bueno gente parece que hay algunos zombies impacientes que están llegando antes de la horda ahí viene ahí viene no no tranquilo campeón tomate tu tiempo yo voy a comer me traigo por aquí esto lata de sham que tenemos un montón 21.52 o sea le vamos a poner a la escopeta a los mods antes de nada le vamos a poner este y este completar recargamos la escopeta ya ves que escopetón iremos comiendo un poco más me voy a tomar también una barrita de salud por si acaso no creo que pase nada pero por si acaso y nada que vayan viniendo tenemos algo de acero no hemos pido acero para reparar mal venga muchachos ánimo que mala suerte no podéis pasar está cerrado mira el cabrón por donde viene viene a pegar por aquí ostia el grandote salta hasta aquí arriba joder que máquina el tío nada nada coño el grandote salta hasta aquí está loquísimo eh mira lo que os digo jajajajaja esto es lo que os decía que quería hacer en la serie anterior pero que por falta de tiempo no pudimos hacerlo así que esto vale estamos muertos estamos muertos estamos muertos estamos muertísimos que lo sepáis si yo me voy corriendo aquí lo que pueda porque estamos muertos ahora os lo explico hemos cometido un error muy grave cuidado hemos recuperado un poquitín pues sí hemos cometido un error os acordáis cuando os dije que por el hueco hostia se colarían los zombies pues efectivamente por el hueco se ha colado ¿quién se ha colado? pues esos grandotes que saltan estos grandotes se ha colado uno nos se ha pegado de hostias y suerte que no nos ha matado jamón hay que darle gracia de todo uff ha puesto la noche aquí corriendo como un low jajajajaja mirad que estaba bien montado pero ese huequecito que no nos ha fallado esa mierda tío esa mierda que nos hemos dejado ahí que se podían colar por ahí se han colado dejarlo todo cerrado wow es que esto es por otros lados tío hay que recuperar un poco de estamina porque si no pues ya veis la horda en la calle aquí de tiesos y peleando contra el que venga como se pueda no podemos hacer nada más corretear y pelear con el que se acerque y ya está jajajaja ya os dije que sea una horda divertida y no mentir de una u otra forma la horda es divertida cuando vio el hueco lo estuve comentando que por aquí se pueden colar los bichos pero digo más que nada los buitres los que se pueden colar pero que con un poco de cuidado claro no contaba con esos grandotes que saltan que pega unos saltos gigantescos claro uno de esos salta hasta arriba se te cuela por el hueco y arrebenta a ver la hostia que nos ha pegado ahí que nos ha dejado temblando ahí viene más estoy esperando a ver si pasa para tomar otro analgésico esta para recargar no voy a pelear es demasiado duro un lidarium también claro que si no tenemos una mejor que hacer pues ya veis como se le ha gastado el juego gordo muy extreme espera bicho corre corre mientras vengan así eh pero no hay que decir zack cabrones él parece un poli estar o lejos un momento de distancia que muchachos bien seis segundos si podemos tomar otro analgésico recuperar más vida y bueno esto tiene que estar mirado al lado de la base ya ves como tiene que estar esto así con canto lo he hecho para recargar tranquilo como nos hemos ido la base tiene que haberla dejado en paz la moto intocable para que se lo pregunte para que se lo pregunte la moto no se puede coger ahora aunque aparecen unos buitres que vomitan bueno unos buitres que van muy muy rápido y coges la moto están muertos van muy rápido y te vomitan encima no te puedes escapar eso estaba en algunos mods ahí lo han puesto lo pusieron ya oficial en el alfa 19 o sea en esta versión vamos muchachos ¿qué dirían? ¿en la hora del día 28? y corriendo por el suelo ¿ha ido triste? fuera bicho tengo que esperar pasarle ahí tranquilo la horda y no no ha podido ser señora vale a ver el payaso este ¿tú miras de piña que hay por aquí? ¿cuánta gente hay? corre tío corre demasiada gente por todos los lados zombies se brilló eh chicos ¿cómo va la cosa? si venís así de poco a poco bien recordadse que ya no tenemos la armadura cheta que se rompió ¿qué miedo da? ¿dónde viven tantos corriendo? corre tío corre corre que no se cachan jajaja 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 venga el uff hay un gigante de esos 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 además de que además de los saltos pegan muy duro son muy resistentes bueno son irradiados irradiados y gigantes ¿qué esperas? que sean mierda voy a recargar no te mueres ahora sí ¿y ahora? sí que ahora estamos hante todo el rato durante uff durante la horda estamos en hante todo el tiempo nos localizan siempre no te puedes esconder de ellos ¿qué hay zombies por todos los lados? oye ¿qué pasa? oye uff quise ir a esperar encima bueno hay que alejarse un poquito de la zona esta que esto esta muy caliente mierda tomate un Red Bull Red Bull for the win vamos 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 venga y un cafetazo también uff a sufrir tío a sufrir yo me quedaria a matar zombies pero claro parece el lugar redoltes y ya no ya la cosa cambia este video como estamos bien ¿no? señor se me muere por favor ¿de dónde va? aquí ¿otro payaso? payaso 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 encima no se ha muerto el tío la escopeta la escopeta la escopeta muy bien pero pero no tiene alcance la escopeta claro pega durísimo pega muy seguido pero tienen que estar cerca los alejan un poco mal bueno 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 lo venimos arriba cuando se juntan varios ya está otro grandote me gustaría reservarlo para cuando acabe la horda son las dos estamos cerca de las cuatro entonces vamos a poner ahora no las cuatro las cuatro lo vamos a poner lo reventamos que se da esos grandotes y radios dan muy buenas recetas dan recetas de cosas raras empiezan aquí a juntar muchos venga muchachos otro paseíto va no sonido que un café mal eso es malo muy rápido ¿se quedó de pie con una pierna solo? pues sí pues ya viene toda la tropa dos y media venga va en fin pues nos queda un ratillo de noche hay que confiarse tenemos bastante controlado pero no hay que confiarse de hecho podríamos meterle a agésicos ahora que podemos vamos este es un anagésico campeón anda y recuperamos la vida a tope señora se haya perdido esa come un poco anda mientras mientras vienen un poco más también ya que estás hay que estar aquí ahí vienen ahí vienen con un brazo me sigue desde no sé cuando el tío señor ayúdeme que me persiguen los topis ayúdeme por favor ya se ha ido uno por detrás ay parece un tonto recupera tío recuperando un poco de estamina de vez en cuando porque si no son las tres y cuarto ya podríamos ir tirando para la base no tiene claro con esos movimientos tan extraños que hacen tío son las tres y veinte podríamos ir tirando para la base que mierda un spider que asco espiders son muy asquerosos así está por allí cuando cuando salga de día y si hay algún grandote lo reventamos mira mira grandote por aquí uy como viene este no va a ningún lado spider el peor de todos nos sigue el peor de todos se سyeron ahora y ahora ahora vale 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 aquí el spider caso menos cuarto esto ya está hecho va a ver si localizamos por aquí el grandote alguno de ellos normalmente están por aquí no ahora que se hace de día a ver si aparece donde estás en el que me ha pegado que me ha tocado salir corriendo donde está muchacho como un red bull por la tía ahora es cuando quiero que vengáis todos ahora grandote hay un grandote y si señor el 2 desaparece yo lo grandote los otros me dan igual grandote no te vayas ahora vamos a masacrarlo mira grandote que se vea cuando salta está loquísimo mira mira como salta mira salta pero que se estampa tío fuera 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 ese hay que mantenerlo acabar con todos los pequeñitos estos eh grandote tú sigues saltando por ahí anda muy bien bien la hostia nos ha dejado tuneados no corre que haces tío fuck pues no se ha agachado ahí nos han matado en el momento mas tonto de todos eh increíble increíble hacemos lo mas difícil y cuando viene la parte mas sencilla pum nos matan vaya vaya tela que os parece es lo que tiene este juego no te puedes confiar tú te confías que ya has hecho lo mas difícil lo mas complicado ya esta todo hecho ahora ya muy bien ahora ya has hecho todo lo complicado ya no hay ningún problema si si confíate que mira lo que pasa te pegan una hostia te dejan stuneado te pegan otra y al final pues acabas palmando es lo que tiene el juego bastante cruel en ese aspecto ay bueno os prometí una horda divertida y ha sido una horda divertida eh no en el sentido que que hayamos pensado pero ha sido divertida igual me han matado que se le va a hacer a veces pasa siempre intentamos que no nos maten pero alguna vez nos toca palmar siempre eso ya estamos acostumbrados bueno pues nada que y que te pasa que se me ha roto el arma vale hay que ver un nido por aquí si normal que se rompa la escopeta con todo el tuto que le hemos dado pues ya veis que el sistema funciona muy bien lo que pasa que no hemos contado con el tío ese loco como diablo llega hasta ahí arriba de un salto como llega hasta ahí de un salto es lo que no acabo de entender porque no se habrá spawneado donde estoy yo no verdad verdad que no no creo hombre pero desde luego no se ha pegado una reventada no se habrá que replanteárselo en principio eso está muy bien está cogerudo pero pregunto cómo ha llegado allí arriba porque está muy alto o sea aquí aún dicen mira en esta parte de aquí pego un salto llega pero allí ha saltado aquí y luego de aquí a allí cuando ven eso es un poco raro él también se ha perdido ¿no? ven amigo ven que te lo explico no te mueres pues eso habrá que mirar cómo mejorar la parte esa no creo yo que se haya spawneado justo detrás nuestro tiene que haberse colado por arriba no hay otra explicación me niego a creer que se haya spawneado detrás nuestro porque no tendría mucho sentido la arma rota tío que tela ya me dirás ¿cómo se ha colado aquí el tío ese? ¿por aquí? no por aquí no se pueden colar la única forma es por ahí pero porque la pared no la atraviesa ¿no? o la atraviesa de un salto no la atraviesan ¿no las paredes? no sé que atraviesa las paredes el tío no no pues estaban estampando aquí cuando saltaban que no no tiene que ser eso bueno de una u otra forma esto hay que mejorarlo sí o sí la horda está chula pero esto hay que mejorarlo tío por cojones pues eso lo que decía os prometió una horda una horda divertida y ha sido divertida no le he sentido que queríamos pero divertida así que nada gente lo dicho lo dejamos por aquí espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo y y y Gracias por ver el video.